Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. A ver, tenía esta promesa de que no pude hacer el vídeo Sefi United-Manchester City. Me gusta hacer los partidos del City, ya lo sabéis. Me parece el mejor equipo del momento. Yo creo que tenemos que seguirle como merece aquí en Mundo Maldini. Pero al final acabó el partido del Sefi United-Manchester City. Me puse a comentar que prácticamente se solaparon el partido Villarreal-Barça. Termina el Villarreal-Barça. Hice vídeo del Villarreal-Barça. Ya he preferido esperar a que tengamos todos los datos de Wisecout para haceros un análisis de lo que fue el partido con un Rodri estelar y con un Haaland que al final acabó marcando, pero que lo pasó bastante mal. Lo pasó bastante mal Haaland. De todas formas, el City lleva ya... Por cierto, esta imagen de este hincha que salta al campo puede parecer muy graciosa. Haaland evidentemente fue sorprendido, pero no pasó nada, por supuesto. Pero no puede pasar. Lógicamente no puede pasar el hecho de que salte alguien así a celebrar un gol con los jugadores del Manchester City. El gol en el que Haaland resopló, porque lo cierto es que lo estaba pasando bastante mal. Había tenido algunas muy claras. Otra le había sacado el portero del Sefi United. Había fallado un penalti y le había mandado al palo. Pero al final marcó ese gol Erling Haaland. Y el Manchester City, después de ser infinitamente superior, la verdad que es un partido para ganar por 4 o 5 goles de diferencia, pues solo pudo ganar en el último instante. Esta foto se va a recordar mucho. Es Haaland resoplando, tras por fin marcar el gol, tras un pase espectacular de Glilis, del que voy a hablar. Y este hincha que salta al campo. Y la verdad, la foto es graciosa como tal, porque no pasó nada, pero evidentemente esto no puede pasar. Vamos a realizar el partido en profundidad, porque dejo mucho. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Este es el momento del penalti que falla Erling Haaland. Quiero hacer bastantes cosas de este partido, pero lo primero, que sé que lo estáis esperando, es ver los datos de Erling Haaland. Ya que hemos tenido tiempo y hace bastante que se juegue el partido, así quiero aprovechar ya para que veamos lo de Erling Haaland. A ver, solo 35 acciones, 7 tiros, 3 entre los 3 palos, ni un regate, ni un centro, solo 40% de los duelos ganados. Pero lo más... A ver, Haaland estuvo donde tiene que estar, que es en la zona de remate, eso es cierto. Pero Erling Haaland, que en algunos momentos le veíamos la temporada pasada participar un poquito más, no lo estamos viendo. Fijaos los pases, ¿eh? Es que es la nada. En la primera parte, dos pases correctos y dos incorrectos. Y en la segunda parte, tres pases, uno correcto hacia atrás y dos incorrectos. Es decir, en lo que es la circulación de balón, es la nada, Erling Haaland. La verdad que le dio... Nada, recibió varios pases de Walker, pero va, muy poquito. O sea, es que casi casi no vemos cómo participa Erling Haaland en el juego. Y el partido, evidentemente, de Erling Haaland, pues fue flojo porque falló un penalti, que eso te puede pasar, falló un par de goles, una le saca al portero, la verdad que bastante bien. Pero es evidente, aquí está el penalti que falla Haaland, que lo manda al palo. Es evidente que Haaland no está pasando. Después de marcar sus dos primeros goles al Marley, casi ni le vimos contra el Sevilla, casi ni le vimos contra el Newcastle, y le vimos más, pero fallando lo que no puede fallar, lo que antes le entraba, ahora no le entra, contra el Sefi United. Se va a recuperar, porque evidentemente al final, con el equipo que tiene, lógicamente con el equipo que tiene, que juegan mucho para él, con el equipazo que tiene alrededor, pues es evidente que Haaland se va a recuperar. Tengo muchas ganas de hacer un vídeo sobre Doku, que lo haremos también sobre Doku, aquí tenemos a Haaland, pero el gran personaje del Manchester City ahora mismo es Rodri. Quiero que veamos una cosa primero, amigos de Mundo Maldini, quiero que veamos primero una cosa del Manchester City. Vamos a ver los 11 con Wisecout, ahí están los tres centrales del Sefi United, muy metidos atrás, con los dos carrileros, el equipo lógicamente muy atrás, y luego doble pivote, Kovacic, Rodri, Bernardo Silva, Julián Álvarez, que yo creo que con la baja de De Bruyne, ahora sí que parece definitivo que va a jugar. Julián Álvarez por detrás de Grilis y de Haaland, ya estaba jugando bastante, luego Guardiol lateral izquierdo, pero por dentro con bastante movilidad. Hizo, a ver, el City fue infinitamente superior, la verdad que si al final acaba por no ganar el partido, que estuvo cerca de no ganarlo, hubiera sido una cosa verdaderamente llamativa. Gran partido de Jack Grilis, gran partido de Jack Grilis, percutiendo siempre por la banda izquierda, haciendo mucho daño, y dando el pase de gol, un pase fabuloso, majestuoso, el pase que le mete a Erling Haaland. Quiero que veáis lo de Grilis, porque, a ver, Grilis es un jugador que necesita una participación para rendir, y para ser el Grilis que esperan en el Manchester City, es evidente que necesita una participación, pues muy alta, ¿no? Y yo creo que Jack Grilis, la verdad que es una maravilla poder utilizar Wisecout, para analizaros el fútbol, por supuesto, 96% de pases jugando en la zona que juega. Eso define el partido casi, casi perfecto que hizo Jack Grilis. 46 de 48 pases correctos que Jack Grilis haciendo daño, aquí lo veis. Por la banda izquierda, estas son todas las acciones y estos son todos los pases. Es decir, el costado izquierdo, que es para el que él vino a jugar al Manchester City, en esa posición, funciona de maravilla Jack Grilis. Y ahí lo estamos viendo, cómo entra por el costado izquierdo, una auténtica maravilla, lo de Grilis. Y le da ese pase de gol preciso, fundamental. Esta línea azul gorda que veis, es el pase de gol a Haaland. Porque jugadas claves son las líneas azules y fijaos que los pases no precisos, es que son dos en todo el partido. Aquí vemos este, pero es que son dos en todo el partido. Solo falló dos pases Jack Grilis en todo el partido. O sea, que fue una cosa verdaderamente llamativa lo de Jack Grilis. Partidazo espectacular de Jack Grilis. Pero claro, el hombre del partido, y luego vamos a ver algunas acciones más, algunos detalles más. La posición de Julian Álvarez, jugando bastante por detrás del punta, sí me parece interesante, porque creo que tiene que potenciar Julian Álvarez, tiene que ayudar a potenciar Julian Álvarez a Erling Haaland. Y también, 3% de los pases correctos está muy bien, y acciones en el campo, pues aquí lo veis, las acciones que él hace, un poquito cerca de la izquierda, para juntarse con Jack Grilis, pero bastante bien, bastante bien el partido de Julian Álvarez. Y luego, por supuesto, que tenemos que meter el bisturí en esta bestia en la que se ha convertido Rodri. Rodri se ha convertido en un jugador ahora mismo capital, fundamental, espectacular, es una auténtica bestia. El otro día lo hablaba yo con Álvaro en la redacción en Movistar, si es el centro campista, el mediocentro más completo. Yo creo que Kimmich con la pelota es algo mejor, pero desde luego, ahora mismo, yo creo que está superando a Kimmich, yo creo que ahora mismo, desde el punto de vista posicional de mediocentro, creo que es el más completo del mundo, creo que el City y la selección española tiene ahora mismo al centro campista más completo, y si encima te hace goles y te hace goles decisivos, pues ya paga y vámonos. O sea, lo que hizo ayer Rodri fue un recital escandaloso, un recital escandaloso, con 83% de acciones ganadas de las 139, está omnipresente, 97% de pases correctos. 97% de pases correctos haciendo los pases en esta zona. Es que fijaos lo que fue Rodri ayer, también verá que juega contra un equipo que se mete atrás, ahora vamos a ver algunos detalles más, porque claro, el Manchester City juega muy atrás, pero realmente ante este tipo de equipos es que Rodri se sale, porque juega con cierta libertad y con cierta comodidad en tres cuartos de campo y fijaos, fijaos la cantidad de acciones que da en esa posición y luego los pases que da, es que prácticamente todos son precisos. Los tres pases que falla son muy cerca del área, pero si le alejas un poquito, simplemente si no le metes en el área, prácticamente todo lo que hace son pases correctos. Una auténtica locura lo que hizo Rodri, una auténtica locura el partido de Rodri, amigos de Mundo Martín, una barbaridad. Es que yo me quedo sin palabras y encima luego te acaba marcando el gol que le da los tres puntos en el último instante al Manchester City. Claro, si encima te hace esto ya, es casi un partido de 10 lo de Rodri. Es un partido de 10 lo de Rodri. Bueno, el Manchester City 3 de 3. Ayer sufrió porque marcó muy al final, pero evidentemente el partido fue muy superior, muy superior, igual que contra el Newcastle, igual que contra el Marley. De momento ha sido muy superior en los tres partidos que ha jugado el Manchester City. Yo creo que puede hacer cifras tremendas el City, creo que puede hacer cifras tremendas. Yo no veo un equipo que le pueda pelear la liga, lo digo sinceramente. Por ver algunos detalles ya para terminar, detalles generales, genéricos, 26 tiros del City, 9 entre los tres palos. A ver, 10 tiros de fuera del área, 3 entre los tres palos. 47 acciones ofensivas de las cuales 15 acaban entre los tres palos. Bueno, la diferencia absolutamente abismal. Os preguntaréis, ¿llegó a dar mil pases? Pues no llegó a dar mil pases. Los mil pases, yo creo que el City de los mil pases ya los podemos ir olvidando, porque ya no vamos a ver a ese City, es un City un poquito más vertical, incluso aunque rivales se le metan muy atrás. Pero aquí lo tenéis, 734 pases de los cuales el 91% fueron correctos. Por supuesto, el dominio, la posesión de balón, 79 a 21, 46 minutos tuvo la pelota el Manchester City por 12 el Sheffield United y bueno, 21 posesiones más largas de 45 segundos, esto si no es un récord se le acerca por cero evidentemente del Sheffield United y bueno, partido dominado de principio a fin, aunque en el marcador no tanto, porque marcó 2 en el último instante de principio a fin por el Manchester City. Hemos hecho en el directo un análisis de todos los partidos de Premier, así que si queréis Juan va a sacar ese vídeo aparte para que lo veáis el resto de partidos de Premier porque creo que merece la pena meter el bisturí un poquito más en profundidad en este partido entre el Manchester City uno en el campo del Sheffield United Sheffield United uno Manchester City dos. Un abrazo amigos de Mundo Maldini chao, 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 chao.